hola amigos de youtube otra vez con una nueva entrega en esta oportunidad le vamos a cambiar las correas a esta lavadora esta es una lavadora duple doble donde seca arriba y lava abajo entonces ahora yo les voy a mostrar cómo yo se la cambio para que también ustedes aprendan una cosa que quiero decir nunca 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 hagan este trabajo con energía puesta siempre hay que desconectar antes de hacer el trabajo ahora le voy a mostrar buenos amigos ahora vamos a empezar a cambiar la correa quiero que vean por aquí este gancho que está aquí este es un gancho que puso el fabricante aquí para sostener esta parte de aquí y este es el otro gancho que tenemos entonces ahora le voy a mostrar cómo se cambia ahí ahora tenemos dos tornillos uno ahí y otro en este tren y aquí arriba tenemos lugares una vez que que todos los tornillos ahora no la cuenta que no 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 Y una cosa Algo que le quiero admitir Siempre la correa tiene que estar cuadrada Con el tensor Y La polea del motor Tiene que ir Ahí para que quede bien ajustada Observe bien aquí Como que hace Se agarra la correa Se mete por el tensor Se mete por aquí Luego Uno impuente el tensor hacia allá Y entra la correa En el caos Y luego la suelta Y ahí está Ahí está la correa En su lugar Se le dan un par de vueltas Para que la correa llegue a su lugar Ahora vamos a ensamblar Quería mostrarles Estos dos altos Tienen que combinar con estos Y eso lo hacen Tienen que combinar con eso Tienen que combinar Couteos tres O then Vamos a entrar pues bien amigos ya vieron que es fácil digo que es fácil para la persona que ya conoce la lavadora pues si conocemos los detalles podemos hacer eso vuelvo y les repito no hagan nada sin desconectar energía física que es muy importante pues ya ustedes saben nos veremos hasta otra próxima